de la mañana. Buenos días, continuamos con la información, hacemos un viaje por el país a través de este reporte para conocer precisamente las condiciones meteorológicas. Importante saber cómo va a estar el tiempo y cómo amanece principalmente en los días de invierno, que es cuando el ambiente se mantiene muy frío y que es justo el pronóstico para hoy casi en todo terreno mexicano, las bajas temperaturas que dominan durante las mañanas y por las noches. Y en el caso especial de hoy esperamos que haya una gran recuperación en el transcurso de las próximas horas y este es un pronóstico prácticamente que así estará determinándose o está pronosticado para hoy en el estado de Coahuila. Empieza la mañana con una mínima de cuatro grados, el ambiente se siente frío, así que se está preparándose para salir de casa, es invierno, hay que salir bien abrigados, pero hoy más porque son cuatro grados al exterior. Ya por la tarde esperamos llegar por lo menos a los veintitrés y tendremos doce grados al final de este día, el cielo parcialmente soleado, mañana jueves los pronósticos indican valores de temperatura muy similar, incluso no descartamos que mañana por la tarde especialmente se siente un poco más caluroso, pero no se confíen, es invierno y eso es temporal de muy pocas horas, solo la tarde del jueves. El viernes empezará a hacer otra vez frío por la mañana, seis grados, llegando a los diecinueve por la tarde y luego para el domingo, el sábado, esperamos valores mínimos de cuatro grados y después esperando llegar a los diecinueve veinte grados. Recuerden que para la próxima semana están estimados temperaturas muy bajas para la región, el noreste del país, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, para que estén muy atentos al pronóstico del tiempo en el transcurso de la semana, porque estaremos adelantando a los pronósticos de la siguiente semana, lunes, martes, así que les sugiero estar muy pendientes de la información del pronóstico del tiempo a través de teledial y el resto del estado para hoy temperaturas también que dejan un ambiente muy frío durante la mañana, uno, dos, tres grados, las temperaturas más bajas y acaso uno seis en parras de la fuente o en la laguna y ya por la tarde esperamos superar los veinte grados, no pasando de los veintidós, pero en el caso de Monclova, hoy el pronóstico sí es muy especial porque amanece muy frío, pero la tarde consigue dejar un ambiente caluroso con veinticinco grados en las máximas. Para hoy en Ciudad Acuña, uno a veinte, se siente muy frío durante esta mañana y así va a durar seguramente buena parte del transcurso de esta mañana, uno también para comenzar la mañana en Piedras Negras, llegando a los veinte para hoy por la tarde, mientras que en Sabinas empieza el día con dos grados y luego llegan a los veinte hoy por la tarde, finalmente recorremos la laguna. El pronóstico para el resto de la semana, seis grados, veintidós, hoy mañana muy caluroso, veintisiete grados, diez al amanecer, próximo viernes, diecinueve grados en la máxima, con ocho grados muy temprano. Este es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros, yo regreso con más información más adelante.